La Cuarentuna Malasitana, la asociación de antiguos tunos Cuarentuna Malasitana desde su fundación en 2013 y con los objetivos básicos de la amistad y la música viene colaborando en numerosas galas benéficas. Como nota más destacada y reciente ha organizado por ser la anfitriona el vigésimo sexto serzana internacional celebrado en Marbella el pasado mes de abril. Con ustedes, la Cuarentuna Malasitana. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por apoyar siempre a la Tuna. Nosotros llevamos apoyándola unos cuantos años ya desde que terminamos la carrera. Bueno, algunos todavía estamos en décimo, pero ahí seguimos, ahí empinando, o sea, lavándolos todos bien, eh. Lo primero es daros las gracias porque siempre que vamos a los sitios encontramos un cariño tremendo de la gente. Aquí en Torrevieja no ha sido diferente, aquí en Torrevieja no ha sido diferente, desde que hemos llegado, mientazo que nos vea, de toda la gente cuando hemos estado en los bares, pues nosotros, cantando con nosotros, que se salen todas las canciones, no sé por qué, porque son canciones todas modernas. Pero bueno, hemos cantado, eh, hace, la canción que hemos cantado es una parte de la actuela La Linda Tapada del maestro Francisco Alonso, y ahora vamos a tocar una canción de Chelique Sarabia, también muy, muy conocida, y esperamos que también le suene y la canten con nosotros, que se llama Ansiedad. Ansiedad, 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 ans Haciendo palabras de amor, con ansiedad, en el encanto, y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando, mi pensamiento, las divas superlas que caen al mar. Y en Ecuador vencido, este lamento, la gente presente en mi soñar. Tal vez esté llorando, a recordarme, desde mi entrado, hombre de sí. Ya estoy por ti, pero ya, 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 ya está sin ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora queríamos llamar a las organizadoras porque no os podéis imaginar lo difícil que es organizar un certamen. No solamente es el teatro, el convenceros que vengáis, ¿no? O sea, toda la gestión de los bares, de los sitios donde hemos comido, porque nosotros venimos con los hoteles, con las comidas, con la cena, los desayunos, la cerveza que nos tomamos, que son unas cuantas... Total, que la verdad es que la organización es siempre muy importante y nos hemos quedado asombrados porque las chicas de la tuna de aquí de Torrevieja lo han hecho fenomenal. Y nada, y las orejas las tienen un poquito de rojas porque nos llevan a todos lados de las orejas porque... de los bares, ¿no? Quieren que llevemos todo o clob, así que, por favor, la tuna organizadora, y viene nuestro jefe también, que le vamos a entregar un pequeño ejercicio. Un aplauso muy fuerte para la otra. Gracias. 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 ¡Aplausos! Aplausos! Gracias. Y una foto del apartamento de Torrevieja que le ha tocado. Bueno, y por último nos vamos a despedir con una canción. Nosotros durante la pandemia, en Málaga hubo una pandemia, no sé aquí si la hubo o no. Pero nosotros nos recluyeron allí en las casas durante unos cuantos meses y como nos aburríamos, pues decidimos grabar una canción. Y grabamos una canción que luego se hizo viral por toda España y hay mucha gente que la canta o hacemos una coreografía así muy divertida. La haréis porque, o sea, la conoceréis porque la vais a bailar, por supuesto. Así que os pedimos que os levantéis de los asientos y vamos a tocar el pom-pom. Necesitamos que os levantéis y aquí estiráis un poquito las piernas. Ahí tenéis al mismo que está aquí delante. Hacéis lo mismo que hacéis vosotros. Es muy sencillito. Dos pasos a la izquierda, dos pasos a la derecha. Si podéis dar la vuelta... Está más complicado, pero bueno, si la podéis dar a la derecha. ¡Caiga al final, caiga al final! ¡Caiga al final! Música Disculpe usted, que me haya molestado, disculpe usted, espere no se vaya, quisiera yo decirle por favor, que usted me encanta. Permítame decirle por favor, que quiero conquistarla, disculpe usted, a ese loco romántico que se enamoró de usted. Música 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 Música